Leandro, ¿vos haces la producción? Sí, yo sí, yo desde los 8 años que me dedico, dedico a la reproducción de los cactus, y vendo en los viveros, y así en feria, viste. ¡Qué bueno! Bueno, ¿sos de acá de Salto? Sí, de acá, de acá de Salto soy yo. ¿Y en qué lugar haces la producción de los cactus? En mi casa, viste, que vivo allá, en la calle Vita Atrás de Gapa, en la calle Revaliati, en el barrio 57 de Vivienda, tengo Vita Viva allá, y tengo Vita de Agua, y tengo la reproducción ahí, viste, tengo el vivero. Ahí haces la reproducción de los cactus. Sí. Bueno, y si, quien quiera comprar, ¿desde qué valor tenés, hasta qué valor podemos conseguir? Tengo así de 40, los chiquitos, todo esto, y después tengo del número 8, así, 60 pesos, y después tengo acá lo más grandecito, de 100 pesos. De 100 pesos, bien. Y después tengo que conseguir 60, y 150, lo grandecito. Hermoso, para los amantes, los que nos gustan los cactus, esta planta tan linda, te felicitamos. Gracias. ¿Y te hagan algún teléfono, un fecho? Sí, yo tengo 15, 66, 49, 86. En mi número de teléfono, yo tengo en el Facebook, Leandro Gorosito, arrobajo de mí. Bien, perfecto. Bueno, Leandro, muchísimas gracias, te felicitamos, y realmente te instamos a seguir, con esta actividad. Sí, sí, veo, viste, acá es cierto, acá hay muchos coleccionistas, la mayoría vienen y me dicen, mira, tengo este, tengo este, porque, viste, hay mucho cactus, pero la mayoría, acá, viste, en esta zona no se consigue, viste, no se consigue, 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 viste, no, yo tengo viste mucho en mi coleccion, mi telorraro, de ahí voy sacando los hijos, voy repolucionando y traigo para vender. Fantástico, para la feria. Para la feria. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, muchas gracias, buenas ventas. Muchísimas gracias, no, por favor, gracias. Y yo estoy haciendo, incursionando en pintura en madera, que es más que nada la parte artesanal, ¿no? Eso es lo mío. Bueno, bien, ¿y cuánto tiempo hace que estás en él? Y esta es la cuarta feria a la que vengo, hace poquito, no hace mucho. Bueno, pero bien, bien, una linda experiencia. Sí, es muy lindo, el clima es muy bueno, y bueno, bien. Despuntando un poco vicio, despuntando un poquito, algún placer aparte, ¿no? Sí, además hace bien, la verdad que se despeja mucho la cabeza. Bueno, eso es el común denominador que hemos encontrado en varias de las notas que hemos hecho entre las... Sí, sí, es eso. Lo principal es, o sea, lo hace bien a uno. Está bien, eso de poder hacer alguna actividad que lo ayude aparte a colaborar con la economía del hogar, con hacer algo extra que nunca está de más. Sí, seguro, seguro. Siempre ayuda un poquito. Siempre ayuda, es verdad. Bueno, contanos, ¿desde qué valores encontramos aquí productos como para poder adquirir? Y en madera tenés valores desde 40 pesos, después en vidrio tenés valores desde 15, pintura en vidrio, después en billutería desde 10 pesos. Muy accesible. Sí, de ahí para arriba. Bueno, no, sí está bien, pero desde ahí ya podemos encontrar alguna cosita para llevar. Estas son las bandejas pintadas a mano que salen 150 pesos. Eso es lo más caro que podés encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!